Vamos a mandarles un tema, dos botellas de mezcal por ahí, con placente, me damos un saludo sobre para mi compa Jesús Jiménez, también para su esposa Yola, oiga, cómo no, vamos a mandarles un tema, amigazos, de por allá, de los judíos poturos, oiga, vamos a mandarles un tema, dos botellas de mezcal, oiga, ándale pues, por ahí para la señora Yola Molina, oiga, salen pues, estoy sed. Cuando me muera, cómo te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, paz y fuera, oh, estás cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, temen locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, paz y fuera, oh, estás cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, temen locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Adel, beso en africanos, vamos a ir a una pequeña